El Comité de Cafeteros de Caldas ejecuta desde este año el Plan para el Mejoramiento de la Productividad de la Zona Oriente del Departamento de Caldas, que representa una de las apuestas para la caficultura más importantes de los últimos años. Con la directriz de la Junta Directiva del Comité y sus representantes por el Oriente, la Dirección Ejecutiva y el Servicio de Extensión hicieron gestiones ante los Comités Municipales de Cafeteros, Caficultores, Gobernación de Caldas, Cooperativa de Caficultores de Manizales y los alcaldes de los seis municipios de la Zona Oriente para socializar y lograr cofinanciación de este plan que mejorará la productividad del café en la zona. Bueno, nuestra propuesta es de mejorar 558 hectáreas de café dentro del segmento de cafetales envejecidos, de renovaciones por soca de variedades castillo y de nuevas siembras. Estas 558 hectáreas hacen parte de un programa de renovación de cafetales donde queremos nivelar el Oriente de Caldas a un porcentaje muy cercano a lo que renueva en promedio el departamento. Queremos pasar del 9% de área renovada, que es lo que hoy renueva el Oriente de Caldas, a un 12%, que es más o menos lo que renueva el departamento en un año. Esto mejora varias cosas. Primero, la edad de los cultivos del parque cafetero del Oriente de Caldas. Segundo, lo haremos con variedades resistentes. Tercero, mejoraremos el ciclo de renovación del parque cafetero del Oriente y también lo haremos mejorando la densidad de siembra. La densidad de siembra es la variable más importante que afecta a la productividad. Con este engranaje de variedades resistentes, mejorar cafetales envejecidos, renovarlo con buenas densidades de siembra, mejoraremos la productividad, desarrollaremos un mejor programa de renovación en el Oriente e impactaremos con más variedades resistentes la caficultura de esta zona del departamento. Son 558 hectáreas que vamos a renovar este año y la idea es, progresivamente, durante cinco años se está renovando cerca de 1.600 hectáreas al terminar los cinco años en el Oriente del departamento. La importancia de este plan es infinita, es volver a retomar la caficultura del Oriente para que sea más importante, para que salgamos de pronto de este retraso estadístico que nos muestran las cifras acá en que vemos las estadísticas del Comité Departamental. Y esto es un plan para impulsar y mejorar la caficultura del Oriente y como tal los ingresos de los caficultores de la zona. Nos dimos cuenta de que la caficultura del Oriente pues tenía un atraso, de que teníamos unos cafetales envejecidos y todo, entonces nos dimos a la tarea de tocar puertas primero en el Comité Departamental donde fuimos escuchados y entonces ahora estamos hablando con todos nuestros alcaldes del Oriente. Y cuál fue nuestra sorpresa, mucha receptividad de estos los alcaldes porque yo creo que lo que queremos nosotros es el mejoramiento de la calidad de vida de las familias cafeteras y como tal así se lo presentamos a los alcaldes y yo creo que va a ser con mucho éxito porque lo que más queremos nosotros es que esto redunde en nuestros propios pueblos, que haya más producción de café, que nuestros cafetales estén de más bajo, de una edad más corta, en donde podamos recolectar el café muy tranquilamente y así vamos a tener una producción mayor de café y por supuesto en donde beneficia a todas las familias y en donde nuestros pueblos van a tener mucho más dinero de las ventas de nuestro café.